Ahora verás lo que es tener las alas rotas Ahora salvarás lo que es llorar por la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contragolpe Porque ahora dices que ahora estás arrepentida Que hiciste mal, que soy el toco de tu vida Pero ya es tarde para cargos de conciencia Y en el pecado llevarás la penitencia Tenía que cansarme alguna vez De tus mentiras Tenía que cansarme de rogar Todos los días Pero ahora soy feliz Ya no te quiero más No busques mi perdón Vete de mí Ahora verás lo que es tener las alas rotas Ahora sabrás lo que es sufrir con la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre Que no ha llegado sin piedad el contragolpe Tenía que cansarme alguna vez De tus mentiras Tenía que cansarme de rogar Todos los días Todos los días Todos los días Vengo ahora soy feliz Solo que en el pecado ¡Feliz! Subtitulado por Jnkoil